cocinamos a fuego lento pastel de marisco los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas en un bol vamos a poner la merluza troceada los mejillones cocidos la nata los huevos sal y pimienta negra si es recién morida muchísimo mejor una vez que tengamos todos los ingredientes lo único que queda es batirlo con la batidora solo comentaros que no tiene por qué quedar un puré fino con que esté de esta manera que estamos viendo ahora mismo es suficiente le añadimos el tomate como veis es sólo un poquito en medio vaso porque lo único que queremos es que le dé color pero no queremos que le dé sabor veis ya está cambiando el color totalmente ahora tiene ese color salmón que es tan característico del pastel de marisco las gambas vamos a trocear la también podéis echarla si son pequeñitas podéis añadirla enteras pero es mejor troceadas lo que queremos es que nos encontremos en nuestro pastel de marisco los trocitos de gambas por eso no lo hemos batido con los demás ingredientes yo le añadido gambas pero podéis utilizar también langostinos o incluso cigalas ya lo que queráis para este pastel de marisco una vez que hayamos troceado nuestras gambas lo añadimos a la mezcla que hemos batido anteriormente y por supuesto hay que mezclarlo todo muy pero que muy bien el molde que yo voy a utilizar como estáis viendo es de silicona pero podéis utilizar un molde de metal o de aluminio el que mejor os venga yo estoy como estáis viendo lo estoy untando de mantequilla una vez que esté bien untado de mantequilla le vamos a poner pan rallado por todas partes esto nos va a facilitar que el pastel se desmolde estupendamente con una cuchara grande o un cucharón vamos a ir añadiendo poco a poco nuestra mezcla que hemos hecho con todos los mariscos llenamos el molde pero no hasta el filo tenemos que dejar un dedito aproximadamente sin rellenar tapamos con papel de aluminio o papel de plata añadimos agua a nuestra olla de cocción lenta porque vamos a hacerlo al baño maría con mucho cuidado metemos el molde que el agua tiene que quedar por la mitad del molde ya lo único que nos queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y tres horas después este es el resultado una vez que esté hecho lo dejamos que se fríe dentro de la olla de cocción lenta y una vez que esté frío lo metemos en la nevera hasta la hora de utilizarlo una vez que esté totalmente frío lo vamos a emplatar y lo puedes acompañar como estáis viendo con una rica ensalada variada y por supuesto con salsa maonesa o salsa rosa aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este pastel de marisco si te ha gustado la receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información